...dando clases, es decir, en mi fuente laboral. Ahí fue donde recibí este tema y luego el confinamiento también lo recibí ahí. Pues en la rutina diaria, encerrado, básicamente intentar distraer un poco la mente porque era un tema que generó mucho estrés, mucho estrés por no saber qué es lo que estaba pasando afuera y por tener la limitación de no poder hacer las actividades que uno estaba acostumbrado a realizar, ¿no? ...fueron las personas mayores, mayores de 60 años para arriba. Hoy día están siendo afectados más jóvenes y creo que eso tiene que ver con el tema de la inmunización, ¿no? ...es decir, se han vacunado ya más personas de mayores de 60 años y luego, por tanto, falta todavía vacunar. Yo creo que la vacuna es ahí la clave para resolver el descalabro del sistema sanitario. Creo que la pandemia nos ha demostrado, por lo menos a la sociedad latinoamericana, que tenemos que tener cierta disciplina y cierto orden en nuestra vida cotidiana, en el tema sobre todo sanitario, ¿no? ...porque de otra forma no se puede resolver un problema tan importante, ¿no? No basta solamente con las vacunas o las medicinas. Creo que está muy claro que como sociedad la lección más importante es ser más disciplinado y más consciente. ...